Y bueno, yo tengo una teoría final, y esta es Novara, ya lo sé, mucha gente cree que no va a volver, pero Megumi ya casi está de regreso, qué bello sería que regrese Novara, imagínate que todo esto lo prepararon para que Novara pueda ayudar, básicamente le crearon un objeto maldito, ya se confirmó y todos sabían de la resonancia de Itadori con su cuna, entonces Novara puede ayudar. Mi momento ha llegado. ¡Opape! Hola, soy Vash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y es que sí chicos, creo que ya todo el mundo lo debe saber para este momento, pero algo impresionante ha ocurrido, y es que la diosa de este manga finalmente ha vuelto. ¡Sí! ¡Sí! Así es, nos llamaron locos una y otra vez. Ya déjala ir Vash, ya déjala ir, me decían, y finalmente Novara Got ha regresado. Así es, aplausos chicos, aplausos. Y de hecho, en honor, aquí está Novara en directo. Pero bueno, ya me voy a quitar esto, porque no puedo ver nada. Ok. Pero bueno, la verdad es que el cosplay quedó gota, hay que reconocerlo. Y es que sí chicos, maldita sea, cinco capítulos para el final, pero qué final nos está preparando Jeje, ya que algo de lo que tanto habíamos pedido finalmente se hizo realidad. Y es que ya lo habíamos dicho, Jeje no lo ha confirmado, nunca dijo que estaba muerta, siempre daba largas, no fue directo. Pero tuvimos una escena que me hizo dudar hace poco. A mí me hizo dudar muchísimo. Yo al último sí estaba diciendo, no, no creo, quién sabe. O sea, es un logro totalmente de Vash, que se mantuvo firme hasta el final. Aguanté hasta el directo final. Y todos decían, yo creo que va a pasar esto, pero no lo quiero decir. Y yo fui el que lo dijo. En los spoilers pasados lo dije. Y todos ahí de, ay, ya Vash, ya. O sea, cansas con eso, Vash, cansas. Yo, voy a ser sincera, no te apoyaba mucho. O sea, sí, pero no tanto. Tú eras el más fiel con Novara y mira. Aquí la tenemos por fin, Dios mío. Novara ha regresado. Estoy muy feliz, la verdad, estoy demasiado feliz. Sí, sí, o sea, fue divino, perfecto. No tengo palabras para describir lo increíble que fue esta llegada. Pero bueno, chicos, vamos a platicar acerca de los spoilers, ya que este capítulo, S.G.O.T., es increíble. Sobre todo porque Novara ha vuelto. Pero bueno, ya estaremos hablando de todos los detalles al respecto. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, los spoilers comienzan con un flashback. Algo al estilo de los primeros episodios de esta batalla en donde veíamos muchas explicaciones. Pues aquí se nos va a dar nuevamente una explicación. Para comenzar, todo este momento sucede durante el entrenamiento del intercambio de almas. En esta ocasión nos encontramos con Yuta y Satoru. Una de las cosas que me gusta mucho de toda esta conversación es que se puede notar perfectamente quién es Goyo y quién es Satoru solamente por sus ojos. Creo que es la principal diferencia y que los identifica, ya que hasta la sonrisita ahí de Yuta, pero que tú sabes que en realidad es Goyo en el cuerpo de Yuta y los ojos preocupados y todos como tiernos de Satoru, que en realidad son los ojos de Yuta, son obvios y me encanta. Aunque bien, ahora sí, centrándose en la conversación de ambos, Yuta le pregunta a Satoru si acaso él posee el dedo de su cuna. Es decir, ese veinteavo dedo del cual no sabíamos nada hasta ahora. A lo que Goyo se lo confirma, preguntándole si acaso él quiere que se lo dé para que se lo coma. Y claramente Yuta le responde afirmativamente, debido a que sería algo muy bueno el que él pudiera adquirir la técnica de su cuna. Pero es ahí en donde Goyo nos explica varias cosas. Debido a que si bien adquirir la técnica de su cuna le traería varios beneficios, también debe de estar consciente de que no solo porque como una parte de su cuna, él va a poder controlar esta técnica. Y es ahí en donde Yuta nos menciona que de hecho Goyo tiene razón, puesto que inclusive para poder manejar a la perfección la técnica de Inumaki, es decir, el discurso maldito, tuvo que hablar con Inumaki y que éste le enseñara a cómo utilizarlo, porque realmente por sí solo lo hubiese costado mucho. Y esto claramente también sucedería en caso de que comiera el dedo de su cuna y aprendiera la técnica. Realmente aprender esta nueva técnica por sí solo sería muy complicado y tal vez no sería tan beneficioso como el que ellos posean un dedo de su cuna, puesto que esta es la única relación o conexión que tienen con su cuna y claramente no puede indignarse a perder algo tan importante. Es ahí en donde otros personajes se unen a la conversación y continuamos explorando la técnica de Yuta. En esta ocasión el mismo Yuta nos explica algunas otras cosas que limitan bastante su técnica. Para empezar nos explica que para poder copiar la técnica de su cuna necesitaría consumir una parte importante de éste. Con un dedo en realidad sería suficiente, pero tal parece que tendría que hacer un voto vinculante para tener mayor control sobre la técnica, limitando las veces que pueda utilizarla para que realmente le sirva. Además, si aquella persona a la cual está copiando la técnica tiene también técnica inversa y por ende después de que Rika consuma la parte del cuerpo de aquella persona, éste llega a regenerarla, afectaría el control que Yuta tiene sobre esa misma técnica. Por lo que hablando precisamente de su cuna, terminaría resultando prácticamente inútil el hecho de comerse el dedo. Y es aquí no se nos explica, por ejemplo, lo que sucede en el caso de Inumaki o Hana, quienes perdieron una parte de su cuerpo, pero lamentablemente no poseen técnica inversa como para poder regenerarlo, además de que la medicina moderna actualmente no puede hacer nada. Y claramente Choco tampoco porque es inútil. Pero bueno, también existe otro personaje del cual Yuta posee su técnica y éste es Charles. Al parecer a éste lo convencieron de donar una parte de su cuerpo para que Rika se la comiera y que éste, mientras durara la pelea contra su cuna, pues no la regenerara y Rika pudiera tener claramente mayor control. ¿Sabes que ya hasta este punto ya se puso bien turbio la situación? Aunque eso sí, le dijeron a Charles que una vez que termine la pelea, pues puede regenerarla sin ningún problema, ¿no? Y Charles dijo, va, va, los ayudo. Y bueno, ahí está la justificación por qué Charles no ha aparecido, ¿no? Que también era más o menos buen peleador. No tan bueno, la verdad. Pero se sacrificó porque Yuta usara su técnica que la usó una vez nada más y medio sirvió para un golpe. Pero sí es buena técnica. O sea, la verdad, creo que fue un buen instrumento. De hecho, honestamente, me habría gustado ver más a Yuta sacar el potencial de todas estas técnicas debido a que, sobre todo, me habría gustado verlo pelear en estos cinco minutos usando todas las técnicas a full donde viéramos cómo combina técnicas y demás. Creo que habría sido muy gut por parte de Yuta. Pero bueno, a final de cuentas, lo usó para lo de Kenyaku. Entonces, va. De hecho, también creo que toda esta explicación que se nos da sirve, entre comillas, un poco para justificar el punto de que Yuta, a pesar de controlar el cuerpo de Goyo con la técnica de Kenyaku, no haya podido hacerlo de la mejor manera porque sabemos que al adquirir rápidamente una técnica, él necesita de entrenamiento para poder utilizarla de forma adecuada. Y claramente, como Kenyaku no le va a explicar, pues se le complicó mucho la situación y también puede ser uno de los factores por las que el cuerpo de Goyo pues cayó sin más. Aunque también, de acuerdo a la explicación, pues podemos decir que Yuta sí consumió algo importante de Kenyaku o tal vez lo más importante que era su cerebro. Entonces, tal vez también por eso es que sí pudo usar la técnica relativamente fácil porque tampoco era tan sencillo como que tomar un cuerpo y ya, ¿no? Porque fue en cuestión de minutos que lo hizo. Sí. Entonces, como que fue esos dos pros, ¿no? Como tú lo mencionas. En primera instancia que sí comió algo importante que sería el cerebro y por otro lado, el hecho de que tampoco tuvo a Kenyaku para que le explicara y por eso algunos huecos quedaron como el de cómo mantenerse cuando se le acabara la técnica, ¿no? Que es lo que Yuta no alcanzó a descifrar. Entonces, bueno, más que nada, se nos va dejando un poco más en claro cómo funciona el mimetismo que también era algo que quedaba pendiente. De hecho, habíamos hablado de muchos temas pendientes, este era uno de ellos. Sí. Porque teníamos algunas ideas de cómo funcionaba pero no me había quedado tan claro. Aunque, ¿sabes? También algo aquí que no me cuadra todavía o no he entendido es que, ok, copió la técnica de Inumaki, ¿no? Discurso maldito y dice que como le falta un brazo, pues aprovechó eso. O sea, ¿Yuta se comió el brazo de Inumaki que había quedado tirado por ahí o como nada? Pues no, ay, no estoy muy segura. O sea, y en el caso de Ángel igual se fue a comer el brazo que quedó cortado y se lo comió. Puede ser. Ahí yo digo que sí, que dijeron, a ver, mira, para que Yuta pueda dominarlo necesita tragárselo y le dijeron, encima y se pusieron a buscar y ya. Sí, entiendo que puede usar ambas técnicas por el hecho de que, bueno, los tiene ahí, le he explicado un poquito y porque se comió el brazo de ambos y esos no lo regeneraron lo que le permite seguir usando la técnica. Aunque, ¿sabes? También creo que es un handicap muy grande lo que acaban de mencionar de la técnica inversa. Es decir, si te enfrentas a un rival bueno que se recupere, aunque te comas una parte de su cuerpo y se cura, entonces ya no te sirve de nada, ¿no? Claro, porque pierdes la oportunidad de utilizar esa técnica. De hecho, y también eso nos explicaría que Yuta realmente pues no tiene un almacén tan lleno, ¿no? Si es que se enfrentó a alguien que tenía técnica inversa, pues realmente perdió aquella técnica. Exacto. Entonces, pues, pues es limitado su almacén. Sí, como dices, tiene muchísimas restricciones, o sea, cuando escuchas, puede copiar cualquier técnica y usarla, dices, uff, rotísimo. Y el pero. Exacto. Pero, pues tiene esto, esto, cinco minutos, puedes usarlo una vez, no solo en el dominio, entonces sí es muy limitada la técnica a final de cuentas. Sigue siendo muy poderosa, pero, de hecho, me gusta que la limiten precisamente por eso, porque es una técnica demasiado poderosa como para que la hayas puesto nada más así, ¿no? Como que la puede usar para siempre, bla, 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 pues, no porque hay ciertas limitantes, eso me gusta mucho, y que se nos haya explicado por fin. De hecho, me gustan mucho las explicaciones de Jeje, maravilloso. Sí, yo supongo que también esto lo puede usar, como tú lo mencionas, en un futuro, cuando salga Yugo, a más adelante, yo creo en el próximo capítulo, tal vez, para ver cómo se levanta o qué pasa con él, o si es que puede regresar a su cuerpo, tal vez gracias a esta técnica, a esta explicación, nos digan qué es lo que va a pasar más adelante. Pero bien, es aquí donde se nos da una de las explicaciones más importantes sobre el por qué decidieron no contarle nada a Itadori respecto al plan, porque básicamente Itadori ha estado como nosotros hasta ahora, ve llegar a alguien y el, tal cual, ¿no? Pero bueno, en este punto, vemos cómo es que Mei Mei plantea la pregunta de si recuerdan lo que había dicho anteriormente Taudo acerca de su cuna e Itadori y su relación con el tema de la resonancia. Es ahí en donde Yuta nos explica que sí, debido a que Taudo había mencionado que la resonancia se refería a que su cuna e Itadori están conectados prácticamente como si fueran un solo ser. Y es justamente por esta misma razón que no van a poder decirle nada a Itadori acerca del plan. Al escuchar esto rápidamente Itadori se niega debido a que él quiere saber absolutamente todo. Itadori dice a ver, yo quiero saber cada punto palabra por palabra lo que vamos a hacer pero lamentablemente Yuta le dice que no y que se aguante porque debido a que él es uno con su cuna corren el peligro de que el plan se filtre y esa es la razón por la cual no van a decirle el plan. Y de hecho lo que es peor para Itadori es que al parecer incluso el mismo Gojo confirmó esta conexión entre su cuna y Yuji por medio de los seis ojos y claramente si esta conexión existe no van a poder decirle nada. Mei Mei interviene explicando que ella se va a encargar de decirle los detalles en donde Itadori sea específicamente necesario y es por esa razón que por ejemplo Itadori sabía cuándo interceder junto con el equipo de Kusakabe y etcétera pero realmente no sabía sobre la llegada de Toudo entre otros detalles. Y sí aunque Yuta parecía ser muy duro con Itadori al final de cuentas se disculpa con él ya que sabe que él realmente quería participar activamente en los planes sin ninguna mala intención pero lamentablemente van a tener que dejarlo de lado puesto que no se pueden arriesgar. Y es aquí en donde comenzamos con la revelación de revelaciones ya que se nos confirma que el dedo que fue consumido por Yuta para adquirir la técnica de su cuna no fue el veinteavo dedo de su cuna sino que este fue el dedo de Itadori y claramente esto nos hace preguntarnos dónde demonios se encuentra el tercer dedo y bueno justamente vamos a la ubicación de este objeto misterioso y mira esto es muy importante porque en este preciso lugar se encuentra Utajime y Gakugangi que muchos incluida yo y también Bash nos preguntábamos dónde demonios estaban ellos dos porque desaparecieron de la batalla inmediatamente después de haber ayudado a Goyo y luego dijimos bueno dónde demonios están porque Utajime no está ayudando a Shoko para ver si curan a alguien porque ella solita parece que no puede pues bien al parecer ellos fueron directamente a la ubicación del dedo de su cuna y además no son los únicos en esa habitación ya que hay una tercera persona misteriosa y bien ellos comienzan a tener una conversación acerca del plan que quieren llevar a cabo con el dedo de su cuna por un lado Gakugangi se pregunta si aquella técnica va a ser capaz de dañar el dedo puesto que este es un objeto maldito muy poderoso y Utajime le contesta que su técnica es bastante especial para ello justamente por eso eligieron a esta persona para la misión aunque tienen cierta teoría ya que de acuerdo a lo que han analizado hasta ahora si utilizan un voto vinculante con el cual eliminen aquel efecto de destruir el objeto maldito debido a que es indestructible en primer lugar y se centran solamente en los efectos que podría llegar a tener en la técnica tal vez podría llegar a activar la resonancia pero aún con esto a Utajime le preocupa un poco el hecho de que aquella persona acaba de despertar hace muy poco tiempo por lo que espera que esté preparada para llevar a cabo una misión tan complicada pero bueno después de toda esta introducción ahora si es el momento de ver a la God ya que finalmente vemos en un panel completo el rostro de la waifu definitiva Novara la cual con una sonrisa nos mira o sea siento que me está mirando realmente y nos dice hey porque esas caras porque no sonreímos un poco así es Novara ha vuelto madre mía que locura la verdad bella viñeta que es esta es como estás tan hermosa como el día en que te fuiste así básicamente sabes una situación que todavía no explican al menos creo que no está en los spoilers es como demonios volvió a ver no me importa jeje tu di lo que quieras un hechicero lo hizo no me importa Aratanita God lo hizo tal vez si lo hizo Shoko le voy a pedir perdón claro pero bueno no se como regresó Novara a ver si luego lo confirman en este cap o ya para el próximo o si no no me importa que nos expliquen como regresó ella está de vuelta de esta manera ahora si tal como dictaba el plan finalmente vemos a Novara usando su resonancia en contra del dedo de Sukuna observando que en efecto el plan estuvo correcto ya que Novara puede activar la resonancia sin afectar directamente el dedo de Sukuna porque era casi imposible pero directamente lanza el efecto hacia el campo de batalla original donde vemos como a Sukuna le salen picos de todos lados que es el efecto de la resonancia de Novara a lo que Sukuna se percata de que esta es la técnica de aquella mujer ya que hay que recordar que él estaba consciente de Novara aunque al igual que Yuji pues creía que estaba muerta como todos los no creyentes pensaron al igual que Sukuna se sorprende por toda esta situación y dice que va a quedar paralizado temporalmente por lo que no va a expandir su dominio además de que también al mismo tiempo observamos que se para sus manos por lo que también pierde el efecto de protección que tenía de la canasta hueca de mimbre así que actualmente también estaría recibiendo el golpe seguro de Yuji que no es la gran cosa pero bueno ahí está pues sí de esta manera obviamente Itadori al percatarse del efecto en el cuerpo de Sukuna sabe quién lo está causando y sabe que Novara ha regresado observando un momento muy bello con Yuji con lágrimas en los ojos mientras que Novara aparece a la vez diciendo prácticamente la misma frase que cuando Yuji se presentó diciendo que había resucitado básicamente es lo mismo ya que dice la frase de Opapi algo así entonces la verdad es que esto es increíble Novara ha regresado y Yuji lo sabe vemos su cara de felicidad creo que jeje si nos va a dar al trío protagonista o al cuarteto si es que Goyo regresa claro eliminando a Sukuna una verdadera barbaridad la verdad es que simplemente increíble de hecho creo que era muy necesario el regreso de Novara principalmente porque ya nos había dado múltiples pistas al respecto desde la conversación que se tuvo con Megumi y el hecho de que Itadori preguntaba ¿cómo está Novara y Megumi? creo que él no sabía nada todavía no entiendo muy bien por qué contesta de esa forma pero creo que realmente no sabía nada porque hasta ese punto no habían planteado el hecho de que Itadori y Sukuna estuviesen conectados pero bueno ya analizaremos más al respecto y recuerdo cuántas veces dije a lo largo de los capítulos Novara va a volver Novara va a volver vuelve Novara decían algo y yo va a regresar Novara cuando dijeron la palabra resonancia yo lo supe ¿sabes? dije ahí está Novara entra aquí es perfecto la clave porque me acuerdo que uno de los problemas que tenía Jeje es que no sabía cómo hacer que Novara fuera importante ¿sabes? porque su nivel de poder quedó muy abajo entonces ya no podía participar contra rivales muy poderosos pero justamente creó el escenario para que la técnica de Novara fuera perfecta entonces simplemente increíble Jeje te amo la verdad te perdono porque en cuatro capítulos no saber qué haces si terminas bien esto pero bueno pero va muy bien me encanta porque inclusive con la llegada de Novara que es claramente lo mejor del episodio la verdad es que las explicaciones que también nos da sobre otros aspectos dentro de la historia son muy buenas a mí en general este capítulo me encanta tanto por su epicidad como por su importancia dentro de la historia para aclararnos cosas maravilloso de esta manera ahora sí como comentamos antes el golpe seguro del dominio de Hitador y se activa por lo que su cuna es atacado por la técnica de desmantelar y vemos cómo empieza a ser cortado aunque bueno tampoco es que tenga un efecto muy grande pero principalmente creo que ayuda a liberar a Megumi aunque Megumi no volvió a hacer nada en este capítulo creo que es el momento de brillar de Novara déjalo sí pero pues también él se debe motivar por ver a Novara creo que esto incluso le puede dar más vida ahí sí tienes razón también me habría gustado que Novara fuera la causante del regreso de Megumi o sea que fuera como Yuji y Novara hicieran volver a Megumi que hubiera o sea primero regresa Novara y luego Megumi ¿sabes? ok sí te entiendo porque Megumi ya había vuelto el capítulo pasado aunque estuvo bonito la verdad pero igual que el trío esté junto una vez más para derrotar a su cuna increíble es que también es el sueño de Goyo ¿sabes? lo que él siempre quiso sus alumnos derrotando al que lo derrotó a él a esto sí ya es épico me encanta pero bueno regresando con la situación Itadori no deja a su cuna descansar y vemos como primero le da un rodillazo y luego un golpe a lo que sorprendentemente su cuna el tanque que también debo reconocérselo como aguanta su cuna contrarresta y dice que aún no se rinde y también golpea a Itadori así es a pesar de la situación sigue peleando el maldito de esta manera su cuna precisamente le dice a Itadori que si en serio cree que un dominio incompleto será capaz de someterlo debido a que nos deja en claro que el dominio de Yuji no es muy poderoso en este punto además de mencionar que Itadori alcanzó su límite hace mucho debido a que en este momento ni siquiera utiliza técnica inversa para recuperarse ya que todo el daño que causa su cuna pues Itadori simplemente lo va almacenando así es básicamente en este punto ambos están en su límite y ambos directamente ya ni siquiera se pueden curar vemos la cara de furia desesperación de su cuna aunque claramente Yuji también está prácticamente en las últimas consecuencias de esta manera continuando con el combate observamos que finalmente su cuna empieza a ser sometido ya que parece ser que no puede adaptarse al segundo impacto de Yuji ya que como recordaremos esta especie de retraso en la energía maldita hace que los golpes de Yuji tengan una especie de doble efecto por lo que ahora si su cuna ya no puede más y vemos como Itadori prepara su máxima potencia para golpear ahora si definitivamente a su cuna mientras dice pongamos fin a esta maldición que se repite siempre su cuna y ahora si observamos como Itadori conecta un Black Flash directamente al abdomen de su cuna dejándolo noqueado y terminando con esto el episodio además de que también el editor confirma que se pone fin a una larga batalla y bueno chicos que les puedo decir capitulazo el que nos entregaron el día de hoy con el regreso de Novara y la derrota de su cuna todo en un mismo episodio algo sencillamente impresionante y bueno directamente ahora si parece ser que la derrota de su cuna está confirmada eso quiero creer porque obviamente es con un Black Flash de Itadori como tendría que ser y con la participación de Novara es simplemente poético y perfecto pero hay que recordar que nos quedan cuatro capítulos la pregunta es hacia donde vamos con esos cuatro episodios yo creo que podemos tener un capítulo dedicado a su cuna y a su pasado tal vez algún flashback alguna plática con Yu Yu otra vez pero ya hablando al término de despedida tal vez que se reencuentren en el limbo no lo sé y bueno una de las preguntas también que va a quedar por responder es que va a pasar con Megumi y hay que recordar que el cuerpo al que están golpeando una y otra vez es el de Megumi pero y también hay que extraer a su cuna que es otro problema puede ser que lo hayas derrotado en este momento pero tienes que sacar el alma de ese cuerpo ponerla en otro lugar y posteriormente aniquilarlo que la opción más fácil es ponerlo en el cuerpo de Yu Yu y pues aniquilarlo claro y no sé si Jeje todavía va a hacer algo con lo de Tengen y la maldición suprema que ahí todavía podemos ver una especie de girillo para los últimos tres caps que podría ser no sé si se libere la maldición como tal pero algo podríamos ver al respecto quién sabe realmente pero bueno hablando directamente de este episodio como ya te dije la verdad es que creo que me encantó y me da muchas buenas vibras para los últimos episodios de hecho también dentro de mí creo que gracias a que pareciera porque no puedo estar segura con Jeje de que ya derrotaron a su cuna pero bueno suponiendo que sí tal vez sí podríamos llegar a tener una especie de vistazo a su pasado o sea de que realmente sí lleguemos a ver tal vez cómo se conoció por ahí con Kenyaku o con Tengen etcétera o cómo es que surgió realmente porque casi siempre que un personaje muere normalmente se nos muestra como parte de su pasado en esta especie de limbo entonces si realmente acabamos con su cuna podríamos tener una plática en el limbo con su cuna e Itadori en donde se nos revele un poco más acerca de de su cuna como personaje y todo lo que conlleva ¿no? pero bueno ya veremos si da tiempo de todo eso aunque sinceramente a mí me gusta la idea de cualquier manera ahora sí finalmente hemos terminado los spoilers con una increíble felicidad porque Novara finalmente ha regresado claro mira de hecho les voy a comentar algo rápido que se nos había olvidado mencionar la página color es todo el equipo es de Goyo de Novara Megumi e Itadori con perritos divina la portada la verdad pero bueno no teníamos mucho que comentar al respecto y a mí se me olvidó decirlo al principio pero aquí se los digo y por cierto eso estará confirmando que también Goyo va a volver claro si Goyo hizo posible lo de Novara pues también que nos haga felices ya Goyo todo el paquete y nos vamos contentos claro pero bueno ahora sí hemos terminado con este video espero les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además dejarnos en los comentarios todas sus teorías díganos ustedes también adivinaron que Novara iba a volver estuvieron en el anterior directo y si no van a estar en este porque se va a poner muy bueno ahí fangirleando todos por Novara y yo con cosplay de Novara claramente que recuerdo que Novara perdió que no iba a volver en la encuesta 50% de ustedes no creía no tenía fe debieron de creerle a Vash porque yo lo acepto yo no estaba tan confiada pero bueno de cualquier forma también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también disfruten del video y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós no 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 Gracias.